Bueno, ahí está, amigo, ¿ves? Eso es lo que le estaba diciendo en el otro video. Lo que le puse son cuatro cucharadas de harina 3-0, la 3-0 es la común de pan, y le puse dos cucharadas, dos cucharadas de sopa, ¿no? Soperas de sémola. Y bueno, después le puse una cucharadita chiquita de levadura, sal, aceite le puse, dos cucharaditas de aceite, porque no le quiero poner manteca, porque la manteca es muy como pesado, y como yo estoy haciendo una cosa, un pan que es, que dentro de todo tiene que ser livianito, liviano, así que diferente, pero liviano. Un pan diferente, que no se consigue en todos lados. Pensé en ponerle ajo también, pero no le puse al final, digo, no, iba a ser demasiado pesado con el ajo, así que no le puse. Pero he hecho muchas veces pan, así, de otras cosas, de otras clases. No sé si entra dentro de la comida vegana, porque yo en realidad, como yo no soy vegano, no sé, ni tampoco soy celíaco, ni nada de eso. No, no, no sé qué es lo que realmente, sé que los celíacos, trigo nos comen, harina de trigo no, comen harina de otras cosas. Lo que sí también hago, he hecho más de una vez, es con harina de garbanzos, lo hice con harina de lentejas rosadas, y hay varias cosas, los panes. Hay muchas, se pueden hacer de muchos, yo voy a ir haciendo, no me pidan todo junto, porque no puedo, pero bueno, voy a ir haciendo panes diferentes, y cosas diferentes, y he hecho muchas cosas. Calculen, tengo 75 años, imagínense, en 75 años las cosas que habré hecho. Aparte de mi oficio, pues esto no es mi oficio, yo soy carpintero, nada que ver. Carpintero es mi oficio, pero ahora estoy jubilado. Siempre me gustó cocinar, igual cocino, pero digamos, hago comidas, hago unos postres, otras cosas, cocino. Vivo solo y cocino para mí, pero, pero me gusta, me gusta, este, publicar e investigar, y meterme en todas las cosas que, que sé yo. Yo antes no subía videos a YouTube, ahora se me dio por subir videos, y digo, ¿qué es eso? Empecé a pensar, ¿qué es eso? Todo sube en página, yo también voy a poner, y pum, hice una página, jajaja, así, pero bueno, para, para, para no quedarme con las ganas, hice, y así me salió, ¿qué va a ser? Así que bueno, amigos, después subo los videos, pero no le puse muchas cosas, un poquito de agua, agua le fui agregando de a poco, porque después, le eché, le había echado, ya estaba la masa hecha, pero cuando le mezclé la, la zanahoria, que la rayé, largó agua la zanahoria, y yo mezclé todo, entonces, el jugo ese me la licuó, a la masa, le tuve que agregar un poquito más de harina, de la común, para, para poderla moldear, y todo eso, pero bueno, me salió bien, me salió rica, bueno, después subo el video, amigos, pongan siempre, les pido que pongan me gusta, que, que si les gusta, realmente, este, les suscriban, y esas cosas, y que comenten, qué sé yo, a lo mejor puedo usar algún comentario, para otra idea, qué sé yo, así, bueno, muchas gracias, siempre les digo, muchas gracias, amigos, un día, un día, un día voy a pintar esa pared, ven que está, el fondo está como masillada, claro, yo hice el revestimiento, pero no pinté, me falta lijar, una parte, estoy esperando que venga el verano, para hacer eso, pero bueno, este, tengo que pintar, porque hago de todo, yo hago de todo, carpintero, pero hago de todo, acá en mi casa hago todo, corto el pasto, arreglo las cosas, lo que se rompen, lo arreglo, de todo, así que bueno, hago las quintas, todo, bueno amigos, muchas gracias,